mis queridos amigos muy bienvenidos a noticias al día la efervescencia pues ya se está dando las campañas políticas si no a todo lo que dan están ya en el camino para estar a todo lo que den pero qué pena francamente qué pena darnos cuenta que entre aspirantes hombres y mujeres que buscan cargos públicos por medio del voto democrático en su gran mayoría en su gran mayoría no todos pero su gran mayoría por no decir que la totalidad son ambiciosos y campeones de la simulación que están lejos muy lejos de inspirar su ambición de aspirar a su pretensión en los principios que debían imperar cuando no sólo pretenden administrar el patrimonio de un pueblo sino pretenden o hacen creer que pretenden convertirse en verdaderos guías y conductores de un pueblo que apiance y comulgue con una verdad y no con la simulación esa simulación a la que estamos tan acostumbrados y que sea verdad de buscar el bien y recordar al pensador que dice que hay que hacer el bien que puedas por todos los medios que puedas de todas las maneras que puedas en todo el tiempo que puedas a todas las personas que puedas y tanto con tu voluntad te permitan ayudar a los que puedas pero eso es utopía pura de esos ya casi no hay y si los hay son los que menos buscan se ambicionan muchos pero no buscan los cargos de elección popular porque en el común denominador los que lo hacen es lo menos posible para servir sino para colmar sustancia de poder me dijo una vez una querida maestra perdóneme señor pero entre más insisten los políticos en simular que los guía un auténtico deseo de servir menos son menos son dignos de creerles y lo más grave antes y lo más grave antes eran menos las mujeres que entraban en la dinámica de la política muchas que lo hicieron eran mujeres más dignas de confianza ahora lamentablemente ojalá que no ofenda a alguien con todo aquello de la paridad de género quieren tener los mismos derechos del hombre que no estaría mal por supuesto que está bien pero algunas adoptan las mismas mañas y se han vuelto tan corruptas y tan mentirosas como los malos políticos varones es de dar risa cuando hombres y mujeres en la práctica de la política repiten las mismas trilladas promesas las mismas mentiras las mismas trilladas promesas las mentiras las simulaciones de una verdad entre comillas que no son más que la ostentación de engaños mentiras y nos salen con la fingida intención de entre comillas rescatar de la desigualdad la pobreza el desempleo la inseguridad háganme el favor y lo mismo fue en el pasado que demuestra y ha demostrado que siempre ha sido más de lo mismo que salen como los falsos paladines del pasado que venían a salvar a las comunidades y a los pueblos y en medio de esas simulaciones estaba y está un pueblo que en muchos casos vuelven y volvemos a creer y vuelven engañados a llevar a los cargos de elección popular agentes que lo único que los mueve es el dinero el dinero y el poder el poder que da el dinero y el dinero que da el poder no estamos muy lejos del día de la elección así que hay que pensarlo yo pienso que hay que pensarlo mucho y pensarlo muy bien porque después de las dos últimas experiencias que tenemos de los paladines entre comillas que nos fallaron creo que no estamos en condiciones de repetir la triste historia y aguantar una experiencia más que nos vuelva a decepcionar pasen un buen día gracias 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 gracias